El grupo de tamborileros en el municipio de La Cacuca, señores y señores. Este grupo de tamborileros forma parte de la Casa de la Cultura de La Cacuca, Tomás Rodríguez Sastén. Ellos están reformados desde el año 1999 y han participado en este tiempo de encuentros durante cuatro años. Durante el año 2007 resultaron ganadores de este certamen y han participado en estados como en la Ciudad de México y en Guajara. Demos un fuerte aplauso al municipio de La Cacuca. La Cacuca La Cacuca En general vamos a presentar un zapateado de una persona muy querida del municipio de La Cacuca, el cual creyó este año un maestro arreglista, compositor y director de la marimba del municipio de La Cacuca, Tomás Rodríguez Sastén. La melodía lleva por título La Cacuca. La Cacuca 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 La Cacuca